¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy José. Bienvenidos a un vídeo muy especial de Coleccionables en Acción, presentado por Yavin4coleccionales.com y en esta ocasión también por EndorSystem.com. Y digo que se trata de un vídeo muy especial porque estamos formando parte del evento Star Wars Fan Celebration. ¿Y en qué consiste este evento? Pues consiste en que Hasbro le envía diferentes fotos de los productos que va a estar vendiendo en los próximos meses a distintas páginas. Y a nosotros nos tocaron tres fotografías en donde vamos a conocer por primera vez tres figuras de la colección de Star Wars The Black Series que van a salir a la venta en el otoño del 2021. Se trata ni más ni menos que de las figuras de 6 pulgadas The Black Series pero en un cartón tipo retro muy al estilo del que utilizó Kenner en 1995 con el lanzamiento de la colección Star Wars The Power of the Force y con lo que comenzó el coleccionismo de Star Wars en la era moderna. Esta figura de Grido ya había salido previamente a la venta en otras colecciones de Hasbro pero lo interesante es que ahora la podremos tener en un empaque retro como hemos tenido las figuras vintage de Star Wars del 40 aniversario del Imperio Contraataca y del episodio 4, del 20 aniversario del episodio 1 y recientemente en las figuras de Clone Wars también de Star Wars. Esta figura de Grido, como te comentaba, ya había salido a la venta en la colección Black Series de 6 pulgadas y no va a tener ningún cambio. La figura es exactamente la misma a la primera versión porque se trata de un rostro de un alien y prácticamente es muy difícil mejorarlo, no como sucede con los rostros de personajes humanos. Los accesorios van a ser también exactamente los mismos que incluía la primera versión, es decir, un blaster, un chaleco removible y el cinturón con funda para guardar el blaster de Grido. Como te comentaba, esta figura ya había salido a la venta, la primera vez fue en noviembre del 2013 como parte de la primera temporada de la colección de Star Wars The Black Series de 6 pulgadas cuando las cajas se reconocían por la franja vertical de color naranja. Y posteriormente, esta misma figura estuvo a la venta en un set especial en julio del 2014 junto con la figura de Hanson. Este set primero salió a la venta en la Comic Con del 2014 y a los pocos días ya se podía conseguir en las tiendas de Toys R Us en Estados Unidos. Y aquí tenemos un pequeño comparativo de cómo era la figura original de Grido de Kenner de la colección de Power of the Force contra la nueva versión que nos presenta Hasbro para el 2021. Como podemos ver el empaque es prácticamente el mismo, están respetando el mismo diseño, quizá algunos pequeños cambios como el recuadro en donde viene el nombre de la figura, ahora solamente dice Grido y antes nos decían cuáles eran las armas que se incluían dentro de la caja. Y otro pequeño cambio que salta a la vista es la inclusión del logotipo del 50 aniversario de Lucasfilm en la esquina superior derecha. La siguiente figura que estamos presentando el día de hoy es la de Han Solo, también como parte de esta nueva colección de figuras en empaque retro de Power of the Force. Esta figura de Han Solo al igual que la de Grido ya había salido en colecciones anteriores, pero al tratarse de un personaje humano el rostro viene ahora mejorado con la nueva tecnología de fotorrealismo que está utilizando Hasbro de a un tiempo para acá. Por lo que el rostro de la figura está mejor acabado, mejor detallado y nos da un mayor realismo al parecido del personaje de Han Solo, como lo vimos en el episodio 4 de Star Wars. Esta figura va a incluir dos tipos de armas, el de Stormtrooper y el clásico blaster de Han Solo, así como un cambio de cinturón, el normal que utiliza al principio de la película y después el de un Stormtrooper. Aparentemente esta figura no va a tener el cambio de manos de guantes cuando maneja el altomundo. Esta figura salió por primera vez a la venta en noviembre del 2013 dentro de la primera temporada de la colección de Black Series de 6 pulgadas. Posteriormente en Hasbro lo volvió a vender en julio del 2014 en el set de la cantina junto con la figura de Grido. Y finalmente en abril del 2017 Hasbro incluyó esta versión de Han Solo dentro de la colección del 40 aniversario de Star Wars. Aquí un pequeño comparativo de la figura original de Kenner de 1995 contra la figura del 50 aniversario de Lucasfilm. El igual que la figura de Grido, muy parecidos los empaques, muy bien diseñados, respetando la imagen de Han Solo. Y solamente con los pequeños cambios que te comenté en la figura de Grido, se repiten aquí en la figura de Han Solo. Y finalmente la tercera y última figura que te vamos a presentar el día de hoy es la de Luke Skywalker en su traje de episodio 4, también como parte de la colección de figuras en empaque retro de Star Wars de Power Rangers. Al igual que con la figura de Han Solo, la figura de Luke viene mejorada en el rostro por la nueva tecnología de fotorrealismo. Aquí sí se notan los cambios en relación a la figura original que nos vendió Hasbro ya hace algunos años. Los accesorios que se van a incluir con esta figura son exactamente los mismos que se incluyeron en la primera presentación de esta figura por parte de Hasbro. La primera presentación de esta figura que salió a la venta fue de la colección de Black Series en su tercera temporada. Y posteriormente en abril del 2017, esta figura también formó parte del 40 aniversario del episodio 4 de Star Wars. Y finalmente un pequeño comparativo del empaque original de la figura de Luke, que formó parte del primer wave de figuras de la colección de Power of the Force, contra el nuevo diseño que nos presenta ahora Hasbro en la escala de 6 pulgadas de Black Series. Pues estas son las tres imágenes que te íbamos a presentar el día de hoy, espero que te hayan gustado estas figuras y que te haya encantado tanto como a nosotros el regreso de los empaques de Power of the Force, pero ahora en la escala de 6 pulgadas. No dejes de visitar nuestra página de internet en www.javin4coleccionales.com Síguenos en Facebook, en Twitter, en Instagram, suscríbete a nuestro canal, dale like a este video, deja tus comentarios en la parte de aquí debajo. También visita la página de www.endorsystem.com Y May the Force, be with you. Y May the Force, be with you. Y May the Force, be with you. Y May the Force, be with you.